Música Por ahí dejé la botella Donde me dio amor Alguien se quedó con ella Quiere ser pa' que la quiere Dime comerlo, mi hijo El mundo es una cantina Tan grande Serviste copas de beso Luego serviste desprecio Y yo te pagué con traición Las cartas de la barata Tienen mucho parecido Con algunas de las que vienes Tú eres la sota de copas Muy bonita, tranquila Pero se queda a los clientes El mundo es una cantina Tan grande Tan grande Como el dolor Serviste copas de beso Luego serviste desprecio Y yo te pagué con traición Las cartas de la barata Tienen mucho parecido Con algunas de las que vienes Tú eres la sota de copas Muy bonita, tranquila Que te quedan los clientes Tienen mucho parecidos Por febrito Y yo te pagué con traición Pará Pará ¡Ch deseo! Subtitulado ¿Puedes envsecondar